Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Estamos en el 103.0 en el Dial de la FM. Aquí siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de la Mesa del Agua. La Mesa del Agua de Almería valora por fin que se fije un precio máximo del agua desalada para riego. Para hablarnos de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Fernández, presidente de Feral. Muy buenos días, José Antonio. Buenos días. Oye, habéis tardado muchos años pero por fin se consigue. Bueno, esto es un trabajo que lleva la Mesa del Agua reivindicando allá por 2017. Se empezó en 2018, ya se aprobó por ley que el agua desalada sería 30 céntimos en planta. Y bueno, ya el año pasado, el año 2022 también tuvimos un precio, pero sí es cierto que se hizo solo para 2022. Y bueno, este decreto, ahora este precio que nos ponen, pues en principio es hasta 2026. Tenemos cuatro años y también ampliable hasta un total de 10. Por lo tanto, creo que es un trabajo que hemos hecho todos los regantes y todos los componentes de la Mesa del Agua y que ha obtenido su fruto. Por lo tanto, estamos, bueno, que nos quita la incertidumbre, digamos, que hemos tenido o que estamos teniendo con el tema de la electricidad y por lo tanto, el tema del tope gas y que nos estaba afectando al precio del agua desalada, que si tuviéramos que pagar costes reales estaríamos allá por el 1,40 céntimos el metro cúbico. Oye, José Antonio, al final la decisión adoptada por el gobierno que fija ese precio en 0,45 euros metro cúbico el agua desalada, ¿es correcto? ¿Lo veis viable para la agricultura? Sí, bueno, en cada desaladora se ha establecido un precio distinto y todos vienen a responder a 0,30 en plan. ¿Qué pasa? Que el precio que nos están dando es un precio en toma, por lo tanto, por ejemplo, la desaladora del Poniente, que está a pie de playa, impulsa el agua hasta una cota de 300 y algo. Por lo tanto, ese bombeo también está incluido en ese precio, por lo tanto, de acuerdo en lo que ha establecido el gobierno en ese sentido. Entendemos también, José Antonio, que el gobierno habilita esos mecanismos de subvención necesarios para que el precio final sea 0,30 céntimos metro cúbico. Sí, entendemos que 0,47,50 en el Poniente que nos va a cobrar sale a 0,30 en planta más el bombeo, ya te digo, el bombeo que ha habido hasta la cota que nosotros tenemos las tomas para las comunidades de regantes. Como tú bien decías, ha sido una larga historia de reivindicaciones, por fin ha acabado ya con la incertidumbre de estos años. Los regantes de Almería, evidentemente, y en particular los del Levante español, sobre todo. Bueno, hay que decir que en el Levante la situación es también complicada, puesto que esto también viene un poco, ¿no?, a que el gobierno quiere compensar el recorte que ha habido con el trasvase Tajo Segura, aunque hay que decir que en este caso la compensación sí puede ser con el tiempo en volumen de agua, pero no en el precio del agua, puesto que aún con este precio subvencionado viene a ser cuatro veces más que el agua de lo que era el trasvase Tajo Segura, que valdría cuatro veces menos. Bueno, un agua que va a haber, vamos a ver si pueden, al aire libre en el Levante, asumir este precio. Algunos cultivos y otros no podrán asumir el precio y tendrán que tomar otras medidas, a ver si hay cultivo alternativo o definitivamente no se podrán cultivar a lo mejor lechuga o alguna cosa que no pueda asumir estos precios. Ahora ya, José Antonio, solamente nos cabe la forma de seguir reivindicando para que se trabaje en instalaciones de energías renovables asociadas a plantas desaladoras que consigan eso, pues bajar el precio de la electricidad porque no nos queda otra. Sí, eso es también un trabajo que llevamos ya años desde la mesa al agua reivindicando y parece ser que también va el camino por ahí y parece que el gobierno sí que está también con nosotros en esta idea y de hecho creo que ya se está trabajando para poner una planta fotovoltaica a dosar, no adosada, quiero decir al lado, pero vinculada, vinculada a la desaladora del poniente, por lo tanto un 15 o un 20% de la energía prácticamente va a ser gratis. Y digo prácticamente va a ser gratis porque ese huerto fotovoltaico va a estar subvencionado por los fondos europeos con un 80%, por lo tanto creemos que también es una medida que si al final se materializa va a ser muy bueno para establecer un precio adecuado que podamos asumir en el sector de la comarca. Pues José Antonio Fernández, Presidente Federal, gracias como siempre por tu amabilidad y por atender la llamada de esta casa. A ti, como siempre. Gracias José Antonio, ya saben que si así lo desean pueden seguir todo lo que acontece en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido está Miguel Ángel Santiago, al micrófono este que les habla, José Antonio Escobosa y Lóbregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.